Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Los viejos pararán, limitaron a mí, se modernizarán, les gusta morir, la edad de fiebra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo tengo que vivir, quiero ser feliz, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, así seremos muy felices, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, y yo te iré feliz.